¿Por qué me declararía de la tribu urbana gamer? Sí, sí. ¿Y por qué yo creo? Porque me declararía de la tribu urbana gamer. Porque como hay de todo tipo de tribu urbana, diría que parece como muy apartada, pero en verdad no. Y es algo que se puede disfrutar como cualquier reporte, como cualquier oficio, en lo que tú quieras. Porque si al final te gusta, lo puedes llegar a hacer de tu vida y todo. Yo antes jugaba por pura diversión, pero bueno, empecé con un grupito de amigos y tal. Se llaman Romantixis, que son mis amigos que los conocí en persona y todo. Y de ahí dije, bueno, ellos son más mayores que yo, yo tengo 21, ellos tienen 26 para arriba y tal. Y claro, ellos tienen trabajo poco tiempo y yo que estoy de trabajo y cuando puedo juego, pues me he pasado al competitivo. Y la verdad que por ahora me ha ido muy bien. Y bueno, estoy en el mejor equipo de España, Wicked Clan y nada. Bueno, está claro que te definan a mí, pues, 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 tenemos los mismos gustos, está claro. Pero yo que sé, que estemos enterrados en casa jugando lo que sea, no quiere decir que seamos friki ni mucho menos. Seguramente, yo por ejemplo, yo tengo un estudio y trabajo por las mañanas y cuando puedo juego. Y al final, yo que sé, queda muy friki, puede ser, pero no sé, quien tiene tiempo lo tiene. Si no, pues lo aprovecho cuando pueda y la verdad. ¡Gracias!